...por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 6 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número, 5, segunda balota es la número, 4, tercera balota corresponde al número, 6, cuarta balota es la número, 1 de la serie, 181. Nuestro número ganador para nuestro premio mayor en la noche de hoy, miércoles 8 de noviembre del año 2023, corresponde al número 5461 de la serie 181. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche, y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para recordarles que fuera de cámara sortearemos 3 ecos más por valor de 30 millones de pesos, 2 ecos de 15 millones y 23 ecos más por valor de 12 millones de pesos. Ahora sí conozcamos a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor. Fue despachado a la ciudad de Bogotá. Nuevamente, felicitaciones a todos los ganadores en esta noche, y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida. Feliz descanso para todos.